¡Ganadora! Lima Metropolitana, con la buena práctica, Escuela de la Confianza, cambio sistémico a gran escala. En Lima Metropolitana, volvemos a confiar en el poder de la educación. Con una escuela de confianza, donde formamos ciudadanos globales para transformar el mundo. Con metas de aprendizaje, certificación múltiple, con bienestar para la comunidad y con un modelo de gestión escolar autónoma. Nuestro objetivo es promover en los estudiantes de Lima Metropolitana el fortalecimiento de competencias técnicas, de idioma inglés, digitales, deportivas y artísticas, propiciando en ellos la adquisición de una certificación múltiple, titulando ofertas formativas de las diferentes modalidades, niveles y etapas del sistema educativo. Resultados. Estrategia integral que viene impactando en más de 150.000 estudiantes, 7.000 docentes, 300 directivos y de más de 300 instituciones educativas. Desde inicial hasta quinto de secundaria, estableciendo metas transversales que aseguren que todos los y las estudiantes logren aprendizajes para la vida. Más de 5.000 directivos, docentes y docentes líderes en habilidades socioemocionales, vienen desarrollando un Diplomado en Prevención y Gestión de Conflictos en la Escuela, con el propósito de atender de forma inmediata los casos de violencia escolar. Más de 35.000 estudiantes fueron evaluados en el dominio del inglés. De ellos, 500 están preparándose para la certificación internacional. 1.000 estudiantes desarrollaran habilidades en ciberseguridad a través de aliados como Cisco, logando obtener su certificación internacional. Así como más de 13.000 servidores y estudiantes son reconocidos como ciberembajadores.